Música Comenzamos el tiempo de la cuaresma y el Evangelio nos va a decir que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Jesús estará en oración, pero el maligno no se duerme y aprovechando que Jesús no había comido nada durante muchos días, débil humanamente, el maligno pensó que sería muy buena ocasión para hacerle caer. Pero resulta que no, porque Jesús se mantiene firme en la fe y en el amor a Dios Padre. Y aunque fue tentado, supo precisamente con la fuerza de Dios salir adelante, vencer al maligno. Porque está escrito, no tentarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esto a la entrada de la cuaresma para saber que tenemos que fortalecer nuestra vida de oración para mantenernos siempre victoriosos ante cualquier tentación. Música 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 Música